¡Es fuerza! 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 Bueno pues, ayer, aunque no ha salido en la realidad virtual de los medios de comunicación, en la realidad viva y directa y física, Hubo cargas, ayer hubo cargas por tercer día consecutivo A la altura de Alonso Martínez, más o menos Bueno, la policía en un momento dado acordonó un poco la zocos Acercó a los manifestantes, dividió la manifestación Y mantuvo retenidos al grueso de la manifestación Y algunos de los grupos que quedaron fuera Como es mi caso, que me encontré en uno de estos grupos Intentando salir de ahí mientras la policía nos iba cortando poco a poco Más y más calles Pues bueno, por ilustrar un poco algo que pasó Pues de repente he doblado en la esquina una lechera Y se bajaba la policía directamente corriendo con la porra en mano Y salió corriendo y con una actitud que a mí me sorprendió de nuevo Una vez más, que ya van muchas cosas que me van sorprendiendo La cosa es que iban gritando, iban haciendo ruido Pegando con las porras a los contenedores Como persiguiéndonos, asustándonos Y con una actitud de neonazi como si estuviera a la caza del oprimido O algo así, ¿no? Íbamos justo en ese momento Bueno, pues no sé, un grupo de 10, 15 personas o algo así Por unas calles además en las que no había comercios No había gente por la calle No había cámaras No había medios de comunicación Y bueno, justo el día anterior me parece En una de las acciones Bueno, de Besado Hubo un grupo de gente que fueron retenidos por la policía Bastante tiempo Y en un momento, yo no estaba presente Pero me han contado que la policía les dijo Algo así como Porque hay cámaras Que si no las hubiera Os curtiríamos a hostias O algo así, ¿no? Bueno, pues en esta situación En estas calles No había cámaras No había nadie Estoy seguro Si nos llegan a coger alguno Nos apalean Como ya se ha visto en muchos de los vídeos Que hemos visto estos días Y nos dejan ahí Ni Samor Ni siquiera detención Nos dejan ahí tirados O algo así, ¿no? Bueno, no sé Es algo que me sorprendió Después de ya dispersar la manifestación Nos reunimos